El plan de reconstrucción, bueno, justamente ahora estamos haciendo, recordemos que es una articulación público-privada, que la municipalidad hace lo que es la estabilización de las bases con el equipamiento propio, y nosotros licitamos el año pasado lo que es 62 cuadras aproximadamente, son 36.000 metros cuadrados de pavimento flexible, que comprende esta licitación, ya se han ejecutado cerca de un 8% en noviembre-diciembre del año pasado, y ahora ya viene la segunda intervención, ustedes habrán visto en diferentes lugares de la ciudad que estamos con el equipamiento, vamos a recordarlo, inclusive para pedirle precaución y un poco de paciencia, como siempre digo, las obras generan algún tipo de inconveniente, pero siempre hay que visualizar la obra terminada. Estamos en calle Mitri, en este momento, hoy inclusive, ahí abarca 3 cuadras, desde calle Montalbeti hasta Leguizamón, hemos trabajado, ya hemos hecho la estabilización de base en Lavalle, entre Mitri y Tucumán, Roca, entre Mitri y Tucumán, tiempo atrás hemos hecho Cortada Molina, entre Italia y 9 de Julio, y ahora empezamos el martes una calle emblemática, que es la calle Colón, entre Irigoyen y Leguizamón. También vamos a hacer Tucumán, entre Lisandro de la Torre y Misiones, o vías del ferrocarril, ahí donde está el jardín Sito, la Escuela Mitri. Hemos adquirido una máquina de demarcación horizontal para marcar líneas divisorias, sendas peatonales, futuras ciclovías, y nos preocupa todo este tema de la seguridad vial, esta emergencia en la que estamos atravesando, así que la idea es poder pavimentar esas calles cerca de establecimientos escolares para poder hacer las sendas peatonales y tratar de mejorar la situación. Con esta intervención, que van a ser cerca de 8.000 metros cuadrados, ya vamos a estar en un 30%, por ahí las consultas es porque hay tantas calles abiertas, porque en realidad la empresa Inarvial va mucho más rápido que nosotros. En un día tiran muchísimas toneladas con el equipamiento que tiene, y nosotros tenemos que empezar antes. Así que en este tiempo van a haber simultaneidad, nosotros vamos a trabajar en algunos puntos que después va a venir y va a ir cubriendo con el riesgo de imprimación y la carpeta asfáltica a la empresa Inarvial. Recordemos que hay una ordenanza del 2016, donde ya estaban enmarcadas las cuadras. Se estuvo trabajando hasta el año pasado en el sector 1, 2 y 3, y ahora estas calles comprenden el sector 4, 5 y 6. Pero está todo enmarcado dentro de esa ordenanza del 2016. El plan de reconstrucción con estas cuadras y el aplazamiento de algunas, el análisis nuestro es que no hace falta hacerlas, hay algunas calles que van a tener esa salvedad de esa postergación hasta una futura intervención. No tiene sentido romperlas ahora y volver a hacerlo porque todavía están dentro de su vida útil. Pero el plan de reconstrucción con estas 62 cuadras y con esa salvedad de esa postergación estaría culminando, estaríamos culminando el plan de reconstrucción. Lo que sí, vamos a seguir vinculándonos en la parte vial, estamos con Balvin, es una obra que avanza, además que es diferente ese tipo de obra, porque la programación de la obra hace que el pavimento de hormigón tenga su tiempo de espera, sus precauciones al momento de hormigonar. Entre estas amenazas de lluvia, ya hemos corrido a la fecha de hormigonado dos o tres veces, nos cae este feriado, íbamos a hormigonar ayer, pero suspendimos por la posible lluvia. El deterioro que le puede hacer la lluvia es muy grande y seguramente no es fácil solucionarlo. Entonces tenemos que tener la certeza de que cuando estemos por hormigonar estén dadas las condiciones. Y aparte, bueno, no se puede correr un día para el otro, el contratista en este caso obedece a turnos, entonces por ahí se ralentiza un poco la obra, pero esa obra está en marcha. También es de la misma situación que con Inarvial, el movimiento de suelos, los desagües pluviales lo hace la municipalidad, y la empresa lo único que tiene que hacer es el pavimento de hormigón simple, 18 centímetros de pesado, siempre digo 11 metros de ancho, donde también seguramente después ya hemos hecho algún corrimiento de luminarias, va a haber una integración, una obra integral de luminarias LED, sendas peatonales, embarcación horizontal, así que bueno, vislumbramos dentro de poco tiempo todas estas obras, sobre todo Balvin, una obra muy estructural que va a permitir darle seguridad, transitabilidad a mucha gente del barrio Moreno. ¿Y qué diferencia tiene con el material que se utiliza para la reconstrucción de calles? No, el plan de reconstrucción es pavimento flexible, los dos son aptos, el pavimento de hormigón generalmente se usa para calles con mayor peso, donde pueden transitar camiones, a ver, si recordamos Avenida Moreno, JJ Paso, Lainez, Rafaela, Güemes, General Paz, son todas, Montalbetis, son todas calles donde está el tránsito pesado presente, entonces soporta el mayor peso, mayor cantidad de carga, no solamente en su espesor del pavimento, sino el movimiento de suelo que le hagamos abajo, la estructura.